Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Palabra Autorizada aquí en América Tucumán a partir de 13 a 14 horas con toda la información deportiva a nivel provincial, nacional e internacional con un gran equipo periodístico por supuesto con la producción de Sina Herrera. Comenzamos este día sábado con todos los contenidos, con toda la información que vas a tener en el deporte por supuesto con grupos de especialistas especializados en deporte, periodistas en todos los lugares de los hechos. Y bien en esta oportunidad no me encuentro solo, me acompaña la compañera Selene Herrera que tenemos el gran placer de estar sábado a sábado aquí en América TV. Hola, ¿qué tal Dani? ¿qué tal a todos los televidentes? Es así, vamos a estar con un bloque más, un encuentro más junto a ustedes a partir de las 13 horas hasta las 14, una hora en donde presentaremos Selección Argentina, Atlético Tucumán, Polideportivo y San Martín de Tucumán. Y también todo lo que dejó los principales equipos tucumanos, San Martín quedó fuera de competición y la Selección Argentina que en este mes será el mes de ellos por supuesto porque tendrán doble fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, United 2026 y tenemos a nuestro especialista por supuesto, nuestro compañero Maxi Fernández. Bueno, buenas tardes Dani, Selene también y naturalmente a toda la gente. También vamos a hablar de la Selección Argentina, vamos a empezar a enumerar un poco la actividad que va a tener la escaloneta teniendo en cuenta como vos recién lo mencionaste Dani, la doble fecha FIFA rumbo al próximo Mundial que será el 16 en primera instancia en la Bombonera recibiendo a la Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa pero también estuvimos atentos a lo que pasó en la entrega del Balón de Oro donde había participantes argentinos, principalmente Lionel Andrés Messi quien iba a ser el epicentro de lo que sería todo ese evento que se llevó a cabo en París en un evento donde daba la sensación Dani, Selene que iba a ocurrir lo que todos estábamos esperando el octavo Balón de Oro finalmente llegó a manos de un argentino también estuvieron en la gala Lautaro Martínez, el jugador del Inter de Italia también estuvo Julián Álvarez, el jugador del City y el Divo Martínez que se terminó también llevando un trofeo, un premio a casa coronado por el mejor arquero del mundo y bueno, siempre con los mejores momentos de estos jugadores en este caso de Messi que se hablaba mucho en la previa que era el favorito para quedarse con el Balón de Oro que en esta encuesta para poder llevárselo a cabo lo hicieron periodistas de todo el mundo y entre ellos Kike Wolf y Spine también que estuvo participando en estas votaciones pero Messi se quedó con la principal, con el Balón de Oro entre Haaland y Mbappé que fueron los principales candidatos ahí así que muy buen mensaje que dejó Lionel Messi para futuros jugadores que pueden ser candidatos para quedarse por supuesto con el Balón de Oro que ve Maxi Sí, bueno, ya pasaron muchas generaciones y la vigencia de Lionel Messi sigue intacta porque se sigue llevando los Balones de Oro a su casa fue el octavo, el primero fue en el 2009 hace 14 años conseguí el primer Balón de Oro Messi también consiguieron ese trofeo dos argentinos más Di Stefano fue uno y Sibori fue otro Di Stefano lo pudo obtener en dos oportunidades fue en el año 57 y en el 59 y Sibori en el año 61 Perfecto y bueno, respecto a lo que se viene cómo lo recibieron a Leo Messi después de terminar la gran gala en París con el abucheo que recibió Dibu Martínez también que es como para hablar un poco sobre eso pero el recibimiento de Leo Messi y sus compañeros en el Inter de Miami por supuesto que viajó con la delegación que fue a París y lo recibieron de la mejor manera porque bueno, está en un ambiente muy cálido muy festivo Leo Messi está muy bien y tiene para un momento más en el fútbol de ese país en la MLS y veremos qué lo depara de aquí a un año Sí, bueno, hablando un poquito de lo que es el recibimiento de sus compañeros en el Inter Miami hay que decir que Leo Messi en más de una oportunidad dio a conocer de lo bien que se está sintiendo justamente en su presente equipo del ambiente que vive del vestuario justamente hay un buen ambiente así que bueno sus compañeros lo recibieron obviamente de muy buena manera al obtener el octavo balón de oro y no era para menos Y ahora pensando en lo que se viene a la selección argentina a la selección mayor se viene Argentina-Uruguay se viene Brasil-Argentina 16 de noviembre 21 de noviembre dos partidos importantes la selección comenzará el 13 de los entrenamientos Así es el 13 de este mes bueno los jugadores de la selección argentina empezarán a arribar ya para sumarse a los entrenamientos obviamente conducido al mando de Lionel Scaloni lo que lo va a depositar en una nueva competencia estos serían para mí a mi entender Dani y Selene los dos partidos más importantes de esta tanda de fecha FIFA ya para finalizar el año también Y la oportunidad de los argentinos Selene también para poder presenciar los partidos tanto en el Estadio La Bombonera y también en Brasil en el Maracaná lugar donde se va a jugar hoy mismo por supuesto la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors Es así también teniendo en cuenta que el partido más complicado para la selección argentina se vienen ahora de hecho al que más se le teme en teoría es al Clásico contra Brasil en donde se especula que podrían romper hasta la racha positiva que trae el seleccionado argentino que en lo que va del año todavía no le han convertido goles Sí, además un presente como complicado en Brasil con el tema del recibimiento de la gente con Brasil que no está jugando para nada bien pero siempre favorito para clasificar algún mundial y en este caso seguramente Brasil pueda clasificar algún próximo mundial y respecto a la línea de la selección argentina hubo actividades también en la selección de fútbol femenina y estuvo presente también nuestro compañero Fede Miranda ahí con un gran informe Sí, bueno le agradecemos también a nuestro corresponsal Fede Miranda donde estuvo llevando a cabo la cobertura jugó el seleccionado sub-17 y también el sub-20 donde fue derrota la selección argentina ante Rusia seguramente partidos preparatorios para en un futuro poder ir mejorando todas esas falencias que puede llegar a tener el seleccionado también vamos a escuchar lo que son las notas de las protagonistas habló también el director técnico Cristian Meloni y algunas jugadoras y lo presentamos a continuación Bueno tuvimos un primer tiempo bueno si bien ellos vinieron con las dos categorías sub-21 y sub-19 tenemos dos años de ventaja en contra perdón de en esta categoría que no se notó tanto como como puede ser en la categoría más chiquitita creo que el primer tiempo estuvimos bien el segundo tiempo sentimos el cansancio el juego y no fue tan lúcido en el primer tiempo me parece que estuvimos muy bien yo creo que somos un equipo en formación estuvimos probando chicas nuevas nos faltan chicas de la base pero nos faltó un poquito de control-pase estar un poquito más lúcido en la definición sobre todo en el primer tiempo que tuvimos las chances y después defensivamente estuvimos bien porque estuvimos bien ahí nos complicaron con dos jugadoras entre líneas que nos complicaron un chiquitín pero en líneas generales somos un equipo competitivo a mejorar bastante en lo físico nos falta hacer la pretemporada con ambas categorías el primer partido que jugamos con las chiquitas ella era en categoría sub-19 y nosotros sub-16 entonces había mucha diferencia de tres años en esa edad se nota mucho pero también rescato quién tiene esa competitividad y quién no la tiene ese fuego al margen de lo táctico eso es lo que buscamos y ampliar la base en las dos categorías de chicas nuevas para la categoría y pensando ya en el 2024 cómo se lo proyectan cómo se lo toman porque también es algo muy importante pensando futuro sí, vamos a arrancar las pretemporadas con las categorías en los primeros días de enero sobre todo en sub-17 tenemos el sudamericano más primero pero en esa es un poquito tenerla más tiempo y nos parece interesante ¿no? no, la verdad si vamos a a lo táctico y análisis del partido fue muy bueno muy positivo para nosotras de poder anivelar más que nada con selecciones de afuera de Sudamérica la verdad muy positivo como lo planteamos también salían las cosas como queríamos el segundo tiempo se vio muy trabado y quizás nosotras decaí un poco físicamente ellas tienen un poco más de físico pero la verdad contentas de pasar a perderlo por un detalle a empatarlo la verdad para nosotras siempre queremos salir a ganar pero la verdad súper positivo se vio los 90 de los ¿qué le faltó hoy a la selección para ganarlo? porque tuvieron situaciones también fueron bien del contragolpe y aparte abajo también una defensa sólida tuvieron nos faltó el gol creo que nada para ganar el partido se necesita gol nos faltó ajustar los últimos detalles pero yo creo que defensivamente lo que más trabajamos y puedo plantear los partidos salió excelente la verdad la defensa en nuestra línea defensiva es un espectáculo pero nada nos faltó el gol el último tercio de la cacha creo que fue muy positivo el balance al final más allá del resultado creo que estos partidos nos sirven para prepararnos por algo son amistosos creo que se vio algo muy bueno de Argentina muy bueno desde el juego muy bueno desde lo mental y también muy bueno de algo que Argentina se caracteriza que creo que es la garra que es la pasión que es ir con todo obviamente siempre uno como ya dije uno quiere ganar todo el tiempo y llevar a Argentina victoria en victoria porque es nuestro país y al final lo amamos y queremos hacer eso pero también sabemos que es necesario poder medirnos contra equipos más grandes poder medirnos contra equipos que están un pasito por ahí más arriba de cómo se ve el fútbol allá y nada creo que se vio que estamos de igual a igual que le podemos competir y que tenemos con qué bueno de esta manera Maxi pasaba también las notas con las protagonistas agradecerle al compañero Fede Miranda también Ariel Pagano los chicos que están como corresponsales en Buenos Aires del equipo de palabra autorizada y le queda la selección lunes 13 llega a la Argentina de a poquito ese fin de semana así es lunes 13 está previsto para que los jugadores arriben al país para luego ya encaminar todo lo que sería el primer partido de esta doble fecha de eliminatorias ante Brasil está preseleccionado Edison Cavani y también el pistolero Suárez así que a tener en cuenta seguramente Bielsa necesita jerarquía dentro del plantel y lo va a buscar en estos dos jugadores que en las anteriores convocatorias no habían estado perfecto Maxi agradecer también por toda la información de la selección argentina a la hora autorizada estará en los últimos dos encuentros de la selección argentina argentina uruguay Brasil argentina para cerrar el año en lo que es la cobertura de la selección argentina pensando en el próximo mundial 20-26 la copa américa por supuesto es el momento es el momento es el momento también de hablar de Atlético Tucumán porque Atlético esta noche enfrenta a Independiente 21 a 30 horas un partido no, perdón 21 horas hubo una modificación y nuestra compañera por supuesto para analizar lo que se viene en el decal del partido esta noche exactamente Dani primero recalcar la derrota que ha sufrido Atlético Tucumán en el cementerio de los elefantes en donde terminó cayendo por 1 a 0 con gol en contra del Cata Romero en este caso en donde Atlético Tucumán no tuvo su mejor desempeño futbolístico sobre todo en el primer tiempo en donde Atlético Tucumán no supo sobrellevar esa situación y en donde Atlético no jugó de la mejor manera esa es la realidad en donde le sigue costando al decano tratar de ganar en condición de visitante algo que todavía debe desde la llegada de la dupla entonces el decano tiene que salir a ganar como sea el partido de esta noche en donde es un duro rival de hecho si recordamos la última vez que han jugado que se ha disputado en el Monumental José Fierro el decano lo ganó por 1 a 0 con gol del Chelo Estigarribia en el mes de julio un día domingo 23 de julio se disputó ese partido y el decano lo terminó ganando hoy es otro el presente que tiene los dirigidos por Carlos Tevez y en donde Atlético Tucumán como sea tiene que tratar de ganar para seguir ilusionándose en zonas de copas también para ingresar a la zona de playoff además teniendo en cuenta volviendo al partido contra Colón Atlético le faltó la última puntada el último empujón para llevarse al menos un punto Colón dentro de todo lo supo llevar y quedarse con la victoria muy justa pero también en ese partido hablaron los protagonistas lo vamos a presentar en esta previa de Atlético Tucumán Independiente lo que dejó Colón Atlético Tucumán los protagonistas pasan a continuación ¿Qué es lo que se ha hecho? la salida porque ellos podían comunicar un pelotazo largo al doble 9 a la segunda pelota y al lateral también al área y creo que nos va muy con bronca porque nos abren el partido y nos ganan el partido así de esa manera y creo que cuando te pasan esas cosas te duele el doble después nosotros intentamos manejamos la pelota tuvimos algunas situaciones y no pudimos convertir ¿a qué situación le encontrás el cambio digamos que da Tucumán de lo que está digamos en su cancha y lo que sale afuera que todavía le cuesta ganando en su torneo? sí eso pasó a corregir para nosotros la verdad que hoy ya sabíamos como le dije recién sabíamos que Colón no podía lastimar así y así todo no pudimos evitarlo creo que una mala suerte de gol que rebota en el gata y termina dentro del arco pero bueno más allá de eso nosotros tenemos que ganar al título de visitante hay que arruinar a matar tanto el equipo creo que venimos a ganar un gran partido con su cancele del hogar y ya hoy es una buena tarde puede pasar también no es que se está buscando muchas cosas por analizar o el protagonismo también realizaremos el partido con más tranquilidad pero es un día que hoy intentamos por todos lados no llegó el gol y bueno la verdad que bueno bien por Colón también porque se dio bien como vino usted digamos lo que fue justamente el arranque de Colón que fue muy sobre ustedes y más que nada por el tema del cambio no pudieron hacer pie ahí si era sabido era sabido que por su gente ellos los primeros 20 minutos iban a a querer llevarnos por delante y bueno por un momento los supimos parar por un momento después del gol ellos se hicieron fuerte y nosotros no encontramos los espacios y en el segundo tiempo fue los nuestros de esta manera también presentamos lo que es la previa de Atlético Tucumán Independiente querida CL habló en conferencia de prensa la dupla técnica Orsi Gómez y algunos de los protagonistas también del plantel si hay que irnos a ver cómo están por un lado preguntarles una vaca importante para el partido mañana como la vez de la primera primera jugador ofensivo si ya pudiera vamos a tratar cómo reemplazar y por otro lado preguntar por la situación de Bebe en qué condiciones está y si hay probabilidades de que llegue hasta el mañana con respecto a Camilo si es un jugador que es importante para el equipo y bueno obviamente va a estar parado un timbrito y con respecto a Costa ya está está recuperado seguramente va a ser de un centro y obvio sí que con respecto a Camilo estamos buscando buscamos durante toda la semana diferentes características a ver qué no puede dar uno y qué no puede dar otra porque obviamente al cambiar de característica te puede dar unas cosas y otras cosas no es tan simple como eso algunos creo que estamos siempre rondando a puestos 12 13 y creo que para salir de ahí hay que sumar una victoria y un empate y otra victoria porque está todo muy apretado ¿Es la última chance esta? Sí, puede ser puede ser como decía recién nos están dando muchas chances y no podemos dejar pasar la mano el año pasado ya nos quedamos un punto y no creemos que nos vuelva a pasar eso Bien, bien con confianza por suerte ya dejando las lesiones atrás que marginaron gran parte del torneo así que nada con ganas de poder revertir esa imagen y las últimas fechas puede darnos la idea de lograr ese segundo objetivo que es la entrada a las cocas somos conscientes de por ahí tenemos esa solidez defensiva quizá no tan plasmada en ataque porque también somos uno de esos equipos que menos ha convertido también así que bueno creo que tenemos tres partidos para seguir con esa solidez y agregarle un poquito más ahí adelante lo veo difícil no sé si es el técnico pero es una herramienta que nos sirve y teniendo la mano creo que deberíamos aprovecharla todo creo que va a depender mucho también de la entrada a las copas la posibilidad que haya de seguir de renovar o no así que nada concentrado en estos últimos tres partidos Dios quiera que sea con ese objetivo y ahí seguramente nos sentaremos a hablar como lo hicimos siempre y seguramente las cosas se resuelvan rápido así pasaron las notas con los protagonistas Sele esta noche Atlético Tucumán independiente ¿qué necesita Atlético para quedarse con los tres puntos? porque es un rival muy difícil como es el equipo de Carlos Tevez que llegó en esta etapa final para ser refuerzo como entrenador de los Diablos Rojos Atlético Tucumán tiene que tener en cuenta con respecto a este partido que es un partido sumamente importante donde necesita ganar quedan 12 puntos en juego hoy se juega uno más de ahí le quedan dos partidos más y en donde tiene que ganar sí o sí para continuar porque ya no depende de sí mismo depende de otros resultados también de otros equipos y sobre todo Atlético Tucumán en donde tiene que ganar o ganar los tres puntos principalmente contra como lo dijimos un duro rival como lo es Independiente donde viene bastante bien donde viene posicionado segundo por debajo de River donde está clasificada la zona de playoff en lo que es Copa de la Liga también el Decano tiene como sea que ganar sobre todo en la puntada final que es lo más importante que le falta al Decano es algo la finalización del juego tomar decisiones en los últimos metros del arco pero ha sido un punto ahí de lo que vos decís de los puntos Atlético necesita siete de nueve como para quedarse tranquilo y esperar los otros resultados de los equipos y ver cómo termina si clasifica las copas internacionales o obviamente salva ya el descenso salva de los promedios ya estamos en los objetivos cumplidos que ahora va por más necesitan siete de nueve Atlético Tucumán la dupla fue clara en la conferencia de prensa que van partido a partido exactamente tienen que ganar como lo decías vos quedan nueve puntos en juego necesitan siete sí o sí tienen que sumar como sea y en donde algo importante la baja importante del decano es Ramiro Carrera que queda fuera de las canchas por quince días veremos si finalmente qué es lo que va a ser la dupla en el medio campo en donde Atlético Tucumán todavía bueno no tiene confirmado quién pero esa es la gran duda que siempre la dupla entrega el equipo once iniciales siempre diez minutitos antes diez minutos máximo media hora pero sí hay que ver qué queda de par al decano de esta noche estaremos presentes por supuesto con la gran cobertura de palabra autorizada que lo vamos a ver el próximo fin de semana pero estamos en la previa de Atlético Independiente CL agradecerte qué es lo que te queda eso sí quería ahí recordarte Dani con respecto a la gala de los premios alumnis se le entregó un reconocimiento ahí como mejor mejor técnico de 2022 a Lucas Pucineri una persona importante en lo que es esta institución como lo es la del decano y en donde terminó ganando entre ellos Diego Martínez y también Fernando Gago por la excelente campaña que tuvo el año pasado ahí estuvo con la presencia de Claudio Tapia en AFA se dio ese evento en el predio de AFA en Ezeiza que posee el predio de Leonel Andrés Messi así que ahí estuvo Lucas Pucineri recibió ese gran premio y bueno mirá la campaña de lo que fue Atlético en el 2022 casi a punto de sumarse a ganar el campeonato y entrar a una copa internacional podría haber sido un antes y un después impresionante en la vida de este jugador ex jugador independiente y entrenador de Atlético Tucumán que pasó en el 2022 de hecho también publicó ahí en redes sociales en sus redes sociales tanto él como en su esposa que todavía sigue viviendo acá en Tucumán pero terminaron ahí agradeciéndolo obviamente a todo lo que es la institución del decano perfecto y así continuamos en lo que es el bloque de Atlético Tucumán Atlético Tucumán independiente 21 a 30 horas esta noche gran cobertura y transmisión de palabra autorizada por supuesto siempre en el lugar de los hechos llegamos a la primera pausa en palabra autorizada y al volver al continuar vamos a seguir abundando en lo que son los bloques deportivos aquí en América Tucumán no te mueras momento del bloque polideportivo en palabra autorizada TV aquí en América Tucumán es el momento de presentarnos a ellos a la gran dupla a Juan Goitea especialista de hockey y Esteban Murillo del automobilismo por supuesto aquí en palabra autorizada TV es un honor placer tenerlos a ellos ustedes dos hola Dani como te va si bueno estuvimos en la cancha en el complejo ojo de agua para ver el partido entre Atlético Tucumán contra Universitario Gris o la primera fecha de la Final Four Copa de Hierro fue un primer cuarto bueno fue un partido un poquito trabado el partido se jugó a las 6 de la tarde porque se veía que hacía mucho calor y las chicas lo habían pedido a los árbitros obviamente los árbitros lo han tomado como una buena manera diciendo que bien y el primer cuarto pareció un poco trabado todo parecía que iba a ser 0 a 0 en el segundo cuarto las chicas agarraron muchos corners cortos y todo parecía se mejoró el momento ¿no? ahí del partido todo parecía de que iba a ser 0 a 0 hasta que en el tercer cuarto tras un corner corto Universitario Gris metió el primer gol ¿cómo lo viste? ¿cómo ves el campeonato? vos que venís siguiendo todo lo que es el hockey tanto femenino como masculino que en este caso es el hockey femenino ¿cómo lo estás viendo de menor a mayor el torneo? porque es un torneo competitivo ¿no? y te dejan muchos jugadores y que te exportan a nivel nacional y de selección por supuesto este hockey femenino y también el masculino querido Juan lo veo bastante bien las chicas y los chicos están jugando de la mejor manera también hoy en día los calores están complicando las cosas también he hablado con personas que decían que jugar a las 4 de la tarde es complicado más con estos calores se viene el verano y bueno entre las chicas van a hablar con la asociación de hockey para ver si se pueden hacer de las 6 de la tarde en adelante y lo que te dejó este partido hablaron las protagonistas también por supuesto en este caso en algún momento vamos a ir por la palabra de algún entrenador ¿no? para ver cómo analiza también la campaña pero en este caso ¿quién habló querido Juan? habló Valeria Gasparé que fue la que hizo el gol fue digamos de Sombrerito la autora del gol la autora del gol y de Atlético Tucumán habló Micaela Alicantica vamos a escucharlos vamos a ver bueno la verdad que ha sido un partido duro siempre es duro jugar contra Atlético pero bueno es lindo también ¿sentís que el resultado fue justo o merecían un poco más? no siento que ha sido justo porque la verdad que el partido es todo muy parejo además el calor la cancha pesada la bocha todo también te juega en contra para ambos equipos así que bueno podríamos haberlo empatado también pero bueno para mi equipo lo mejor siempre bueno a todas mis compañeras que siempre le ponen el pecho de todos los sábados para venir a jugar a mi club y a mi familia que me hace el aguante un partido muy trabado no entraba la pelota pero bueno fue un resultado negativo para nosotros y bueno seguiremos trabajando para lo que queda el año ¿no? sí mucho calor hace rato que viene a ser un calor pero bueno es parte del deporte y bueno hay que jugarlo así sí saludo a toda la gente de Atlético y a mi familia en especial de esta manera pasaron las voces de los protagonistas querido Juan ahí en el complejo Ojo de Agua el complejo de Atlético Tucumán la casa de Atlético Tucumán que abunda que también pueden estar todos los deportes también el fútbol profesional pero en este caso el hockey ¿y dónde vamos a estar el fin de semana que viene? porque siempre tenés una cancha sorpresa ¿no? en algún momento al interior capaz que tengan algún viaje estaría bueno pero vamos a ver si la producción ahí habilita los viáticos veremos cómo puede funcionar eso bueno, no fue tan sorpresa porque siempre voy ahí a natación y gimnasia va a ser la final del intermedio va a jugar San Martín contra Guirapuca a las 4 de la tarde y la primera va a jugar a las 8 de la noche perfecto Juan agradecerte y rápidamente también pasar al automovilismo porque también está él nuestro compañero Esteban Murillo ¿y qué tenemos de novedades en el mundo del automovilismo en la Fórmula 1 en este caso? ¿cómo estás Dani? bueno, por supuesto mucha acción pasó en este continente americano en estas giras que están haciendo por esta parte del globo bueno, toda la agrupación de la Fórmula 1 por supuesto haciendo la parada bueno, el fin de semana anterior con lo que fue el Gran Premio de México mucha acción una pista caliente para algunas escuderías a ver, desde ya vamos allá en lo concreto Mark Verstappen sigue rompiendo récords 16 victorias al hilo por supuesto acompañado de bueno, el contrincante en este caso de Mercedes haciendo la masterclass el británico Lewis Hamilton además acompañado en este caso y sorprendentemente de Charles Leclerc que bueno hizo un protagonismo dentro de todo decente con la escudería Ferrari y también algunos puntos importantes que tenemos que hablar de ese fin de semana pensando también en lo que va a ser la carrera de mañana y lo que dejó el sprint de hoy en Brasil perfecto Esteban y también teniendo en cuenta tanto Brasil como México son países turísticamente perfectos pero ahí para poder llevarse a cabo estos eventos tiene que ver mucho la organización la temperatura la programación con tiempo como fue la vez pasada en Qatar la Fórmula 1 si no me equivoco lo que vos me contaste exactamente como lo analizamos es importante la organización Esteban como lo analizamos en este caso a diferencia de estos dos últimos premios se extendió más en este caso las vueltas 71 vueltas lo que se hizo en Estados Unidos y en México dejame analizar también en este caso un poquito más en profundidad lo que dejó Ferrari porque lo que protagonizó en este gran premio fue el chuca que tuvo Charles Leclerc con el mexicano Sergio Checo Pérez en este apriete que tuvo antes de la primera curva largando metros en este caso y que bueno creo que y quiero reemitirme una frase que dijo el gran maestro Fangio que muchas carreras no se ganan en la primera curva que por lo general muchas veces se pierden y en este caso podemos ver podemos analizar lo que dejó que Sergio Pérez Sergio Checo Pérez el mexicano que estaba en su casa apostó mucho dejó mucho pero un factor clave crucial en ese choque lo dejó tanto por fuera de la pista y decimos un Charles Leclerc que bueno a pesar del inconveniente a pesar de todo pudo hacer una buena carrera terminando tercero sumándole puntas para Ferrari acompañado de Carlos Sainz también en este caso y decimos a ver un poquito más en profundidad el detalle que tiene también Lewis Hamilton porque está peleando el subcampeonato está peleando la categoría en este caso para ver si consigue el segundo podio con esa gota de motivación para ver si lo deja fuera bueno Checo Pérez porque está solamente a 20 puntos de diferencia digamos prácticamente nada o sea contando con tres carreras un sprint Mercedes puede dar pelea todavía obviamente tiene una diferencia de 22 puntos con Ferrari y bueno piensa también no sé si al punto de estar como Red Bull pero por lo menos estar a una diferencia de 100-200 puntos por debajo pero que sí clama en esta última parte en esta última tirón de la temporada vamos a decirlo así de esta manera pasaba toda la información del bloque polideportivo también con otros compañeros de esta dupla que se formó Juan Goitea Esteban Murillo agradecerles Dani antes de cerrar dejame bueno por supuesto lo vamos a ver en pantalla todo lo que dejó esta parte del año en cuestión de la clasificación de los bueno el campeonato de los pilotos y el campeonato de los constructores por supuesto y vamos viendo las imágenes en este caso a ver y hablando de esta cuestión de la clasificación de los constructores tenemos que decir que Red Bull está por 731 puntos encima totalmente de todas las escuderías en este caso Mercedes que está segundo está 371 puntos Ferrari tiene 349 McLaren 256 Astro Martins que está en quinto que no hizo una gran carrera en este caso con lo que fue en México porque bueno tanto Fernando Alonso y tanto su compañero no hicieron un gran ritmo acompañado de un choque que tuvo con Valtteri Bottas por la pelea del décimo tercer puesto acompañado a temanes de este factor de lo que dejó Williams en este gran premio sumado a la noticia crucial de esta semana ya que Franco Colapinto se suma entra en este caso en la última fecha de Abu Dhabi para sumarse en este caso a la gran categoría mundial y suprema de la Fórmula 1 y asegurándose por supuesto la temporada 2024 en la Fórmula 2 toda la información del bloque polideportivo aquí en palabra autorizada en América Tucumán con nuestros compañeros Juan Guaitea y Esteban Murillo agradecerles también a todos ellos porque a todo el equipo de laburo que está en este estudio y que semana a semana deja todo para tratar de recibirte y dejar los mejores contenidos para vos pensados para que puedas disfrutar desde casa por supuesto rápidamente vamos a una pausa bien cortita aquí en América Tucumán y ya regresamos con lo más importante analizar San Martín de Tucumán momento de hablar de San Martín de Tucumán aquí en palabra autorizada TV y en este caso vamos a analizar con nuestro compañero Tomás Juárez el especialista de San Martín lo que dejó luego de esta eliminación de San Martín ante Riestra en el estadio La Ciudadela un año más para que San Martín siga participando en la Primera Nacional este torneo ya dejó un ascendido como es Independiente de Rivadavia en Mendoza luego de ganarle al Mirante Brón en el estadio Mario Alberto Quempes por la final de este campeonato de Primera Nacional el segundo se lo van a disputar entre el Mirante Brón y los otros equipos que clasificaron en el reducido y vamos a presentar a nuestro compañero Tomás que viene cargado de información por supuesto querida Selene Tomy Juárez con nosotros para analizar San Martín de Tucumán hola Dani hola Selene ¿cómo están? ¿cómo están ustedes? bueno hablar de un San Martín de Tucumán que no se le dieron las cosas como bien vos comentabas no se cumplió para nada el objetivo hablamos también de un fracaso futbolístico chicos porque nada estaba planeado Pablo Fontini se le quemaron todos los papeles pasó mucho en esta semana en el conjunto Tucumano entre medio están los festejos y los no festejos mirá que contradicción Dani que justo el santo festeje y no se le cumplió los objetivos si fue un año complicado Selene para San Martín que no pudo alcanzar ni la final ni el segundo ascenso quedar eliminado ante Riestra fue como un golpe anímico y muy complicado para el plantel de Ciudadela para los dirigentes para todos que fueron parte de San Martín de Tucumán pero Selene analizando lo que fue el año de San Martín un Pablo Fontini que llegó para ser el reemplazante de Iván Delfino que dejó una pésima campaña en el club de Ciudadela y con un interinato en el medio de Alexis Ferrero que es el actual manager saliente manager de la institución que se hizo cargo hace un año atrás justamente hoy cumple ya un año en el cargo y renunció Alexis Ferrero un año atrás llegaba la entidad de la Ciudadela con mucho refuerzo y también con muchas ilusiones exactamente Dani con respecto a esta campaña que directamente fracasó esa es la realidad la dura realidad que está viviendo hoy la institución de San Martín de Tucumán en donde Pablo Fontini de hecho llegó en el peor momento donde estaba San Martín más allá de todo de los resultados nadie quería tomar este fierro caliente como se le dice finalmente hizo lo que pudo de hecho la cantidad de inversión que hicieron en San Martín es bastante llamativo ¿por qué? porque no se le dieron los resultados más allá de que uno diga hoy en día si San Martín trajo jugadores que la verdad no estaban a la altura no interesa porque la plata estaba el presupuesto estaba de hecho es uno de los mejores equipos que en la categoría tiene el mejor presupuesto de hecho no fue así terminamos viendo que el que ascendió en esta oportunidad es Independiente Rivadavia de Mendoza y en donde San Martín tiene que ver y revaluarse un montón de cosas replantearse también todo lo que ha dejado esta eliminación ni siquiera llegó a pasar cuartos del reducido y además un presente Tommy de San Martín que dejó muchos números muchas estadísticas los números de Pablo Frontini al frente del equipo profesional ten en cuenta el punto de partida lo que fue ese partido con Copa Argentina contra Morón siendo el interinato Alexis Ferreiro donde nosotros le preguntamos en esos momentos si él iba a seguir y se quedaba por lo menos seis meses como entrenador él dijo que no porque iba a buscar a alguien más y ese alguien más fue y terminó siendo Pablo Frontini así es Dani bueno como bien vos comentabas un Alexis Ferreiro que también recordemos que en su momento lo agarró el conjunto de San Martín un poco golpeado por lo que venía siendo la era delfino y pudo levantarse el equipo bueno luego lo trajeron a Pablo Frontini vamos a repasar ahora los refuerzos que trajeron San Martín a lo largo de este año unos refuerzos que algunos ya no están como por ejemplo vemos aquí en la imagen lo que es Quiroga que recibió su contrato antes bueno justamente en el tiempo que vino Frontini también Olivera tenemos ahí el número de Tinaglini también que también recibió su contrato recordemos Pombo Pardo y Bravo recordás Dani que estos jugadores antes que llegue Frontini ya fueron desvinculados teniendo un nivel bajo en esos momentos me imagino que en esos momentos fue por indisciplina si fue las sanciones con esos jugadores y entre otros más que se terminaron yendo de Ciudadela en esta campaña todo fue con el ingreso de Alexis Ferrero como manager y la era de Pablo Frontini que también tuvo muchas bajas Dani lo terminaron despidiendo rescindiendo los contratos un día antes de que asuma Pablo Frontini algo súper importante que de hecho Pablo me parece que no estaba enterado porque al siguiente día asumió a él y el día anterior había cinco bajas algo totalmente llamativo y en donde terminaba siendo noticias en todo lo que es el fútbol porque nunca había pasado esto déjame agregar ahí Isseile que Pablo Frontini ya había mandado enviado un listado a la dirigencia de los jugadores que no iban a tener en cuenta y entre eso estaba Federico Bravo y entre otros que se terminaron saliendo por la puerta de atrás en lo que es la entidad de Ciudadela y también siguiendo repasando los jugadores que llegó con la era de Alexis Ferrero así es vamos a repasar porque también está Bazana quien tiene seis partidos jugados Dani un jugador que bueno durante la semana acabó su contrato con San Martín luego tenemos a Miritel un jugador regular podemos decir que no fue malo el rendimiento del defensor 30 partidos jugados para el defensor y tan solo un gol y a Brunet que tiene 20 partidos jugados y ningún gol que también podemos decir que tuvo un rendimiento regular y además continuando estos jugadores que no tuvieron muchos minutos en el caso de Matías Cavalín que ya vamos a repasar que tuvo un solo partido nada más en este caso de lo que fue la primera nacional casi en el tramo final y estando en el banco de suplentes y entre otros que no rindieron también y que fueron piezas claves para San Martín sigamos viendo lo que son los refuerzos Dani si les parece porque también tenemos un Vanega que tiene 36 partidos jugados recordemos que Nahuel ya dijo que se iba a quedar en San Martín hasta el 2026 Axel Bordón quien tiene 18 partidos jugados e Ismael Quiles que la polémica de Ismael Quiles que en el último partido fue titular se discutía de San Sotre porque estaban peleando por ahí el puesto 22 partidos jugados para él bueno con 5 asistencias y yendo también por el lado del mediocampo que tuvo San Martín en esa temporada con Alexis Ferrero lo que es trajo como refuerzos porque refuerzos se puede decir de alguna manera jugadores que estuvieron en la primera nacional pero hay algún tipo de jugadores que estuvieron en reserva de clubes y para mí en punto de vista no son refuerzos serían sumar experiencias en estos clubes y San Martín no sería un club como para sumar experiencias sería un club grande de la provincia como lo es Atlético Tucumán en este caso San Martín también por supuesto San Martín siempre estuvo en los planos nacionales estuvo en primera división no se supo mantener también esto depende mucho de la dirigencia de los manejos de los contactos llámese contacto de AFA llámese todo lo que es gestión deportiva como hay en cada club pero continuando con esta línea querido Tommy creo que San Martín esta vez en los refuerzos también fue uno de los errores que tuvo Alexis Ferrero y también la comisión directiva porque también se tiene que hacer cargo porque son los que dejaron trabajar a Frontini y también a Ferrer un Ferrero que recordemos que ya no se encuentra en el cargo de manager en San Martín de Tucumán como bien vos decías Dani no le salieron bien el tema de refuerzos a San Martín es por eso que no se cumplió el objetivo es un mal manejo de la dirigencia porque San Martín está para más y se supone que tiene presupuesto San Martín es un club grande de Tucumán y no puede ser que traiga estos refuerzos que podemos decir no están a la altura de lo que es se vio reflejado en la cancha que en una final en un cuarto de final no se encontraron para nada a la altura además tiene que estar todo también aportado en este debate de que tienen que estar todas las patas y la mesa juntas para tratar de llegar a un objetivo desde dirigentes jugadores inferiores un buen trabajo desde abajo hacia arriba para poder cumplir el objetivo porque son todos juntos ¿sí? eso se trata poder ascender salir campeón también por supuesto por eso es que hay otros clubes que siempre suman objetivos porque hay un trabajo en conjunto querido Tommy y continuando por el lado de los refuerzos Tommy lo que dejó y Celene déjame también que puedas aportar ahí en ese momento sí quería consultarle para que sigamos repasando con respecto a lo que han sido este mercado de pases de San Martín en donde se viene el nombramiento de un jugador importante pieza clave en lo que es la actualidad de San Martín que es Buca vamos ahí a consultarle a Tommy con respecto a esos números y sí de hecho al finalizar todo este conteo de números estadísticas y demás preguntarle si es que va a seguir o no porque cuál es el futuro que le depara a Leonel para mí para mí uno de los jugadores antes de que le damos el pie a Tommy es lo que rindió en el campeonato de primera nacional junto también con bueno Gervasio no tuvo un buen rendimiento que digamos sumó pocos minutos lesión de por medio pero son uno de los jugadores que rindió y bastante bien en el caso de Braña de Andrada también entre otros pero vamos repasando en mitad de cancha así es Dani no está bueno recordemos no podemos meter a todos en la misma bolsa como bien vos decías Buca es un jugador que siempre bueno muchas veces fue protagonista en el juego de San Martín y manejaba el medio campo un Leonel Buca que tiene 31 partidos jugados con 3 goles y 3 asistencias en el medio campo del conjunto tucumano y que en declaraciones en Instagram por ejemplo tiene mucho cariño con el club hay una cuerda para que Lilo Buca siga en San Martín pero no está nada oficialmente confirmado bueno y también la continuidad de los refuerzos que más tiene San Martín de los que llegaron aparte de Lilo Buca en la delantera por supuesto bien en la delantera por ejemplo bueno si te pones a fijar lo tenemos a Manuel Denning que tiene 15 goles si un Manolo que también podemos vamos si metemos en la bolsa lo podemos meter como a Buca es un jugador que también se desempeñó quizás en los últimos partidos no tuvo su mejor rendimiento pero fue uno de los más destacables de este conjunto tucumano el goleador de San Martín Tommy si vos yo te pregunto rápidamente sería una de las bases como para retener para el próximo campeonato 2024 Armando el San Martín 2024 también por eso contamos todos estos jugadores que pasaron y que trajo Ferrero cuáles sí cuáles no pero en mi caso Buca Denning San serían tres jugadores claves para que se puedan quedar y renovarle por la institución de Ciudad de Lazo bueno ahí tenés por ejemplo tres jugadores también en la zona de la delantera Manuel Denning estaría acompañado de Acosta que bueno Acosta en su momento fue muy repudiado porque no tuvo su mejor rendimiento recordemos que viene de un equipo donde no tenía el mayor rendimiento futbolístico estaba muy parado también venía de una lesión pero Mateo Acosta tiene contrato hasta diciembre de 2024 será acompañante de Manuel Denning en el campeonato que viene y repasando también lo que es el ciclo Frontini hay partidos que por supuesto San Martín no pudo conseguir por los puntos más que nada algunos partidos que le costaba de visitante otros partidos que no le costaba tanto pero de lo que en los últimos campeones en las últimas cuatro fechas antes del reducido antes de terminar creo que ahí San Martín terminó cayendo en este torneo y no alcanzar un objetivo como es el ascenso por supuesto a la primera división que es algo que viene trabajando hace mucho la entidad de Ciudadela pero que todavía le está costando y se está haciendo un objetivo muy lejano veremos en el 2024 cómo le va San Martín también pero teniendo en cuenta los números y repasando nuevamente lo que son los números de Pablo Frontini al frente del equipo lo que dejó este ciclo Ferrero Frontini de alguna manera porque por ahora por estos momentos saben que habrá un futuro de Pablo Frontini que suena River Plate o como ayudante del campo de Martín de Michelis o en la reserva del equipo de River así es porque los números de Pablo Frontini no son tan malos si nos ponemos a ver las estadísticas en general son 25 partidos 25 partidos que dirigió Pablo Frontini 10 victorias 9 empates y 6 derrotas de Pablo Frontini como director técnico de San Martín como bien vos comentabas si dabas esta información seguido por Martín de Michelis sonaba muy fuerte el rumor que se iba a integrar lo que es en el próximo año a lo que es el cuerpo técnico de Michelis que fueron compañeros recordemos al principio de sus carreras si en este caso como hablábamos con Tommy el tema de que Frontini pueda ir a River es como que se estuvo pensando en la previa de estos partidos finales él si así es Dani también teniendo en cuenta y recordando con respecto a la nota que tuvimos exclusiva con Pablo Frontini él dijo que antes de llegar a San Martín se lo había hablado de parte de River pero él quería seguir siendo técnico pero en fútbol profesional no en reserva ni nada que es algo sumamente importante que dio detalles acá de hecho en la nota que le hiciste pero si un Pablo Frontini que veremos que es lo que va a suceder con él de ahora en más también ahí seguíamos repasando los números con respecto a lo que estaba contando Tommy de los 26 goles a favor 16 en contra una diferencia de más de 10 goles y la efectividad de un 52% como lo remarcaba ahí Dani como lo remarcaba ahí Tommy Dani con respecto a esto que tiene números bastante favorables más allá de la pequeña campaña que ha tenido porque recordemos que en abril asumió Pablo Frontini llegar hasta octubre y hacer lo que hizo yo creo que bastante bien bastante meritorio más allá de que no se logró el objetivo que es algo que San Martín obviamente se lo debía pero recordemos Dani lo malo que vivió San Martín a lo largo de este año lo mal que tuvo a nivel institución también en donde terminaron sacándole 5 jugadores apartándole antes de que llegue él después de que si se llevaban bien se llevaban mal o sea era algo bastante complicado que supo sobrellevarlo de la mejor manera se nota el profesionalismo que tuvo y también no es todo malo para Pablo Frontini no trabajó bien en la institución solamente no se le cumplieron los objetivos el objetivo principal como era el ascenso en este caso lo dejó a San Martín en el reducido que no es poco porque hay otros clubes que no clasifican en el reducido o clasifican en la última fecha como fue Defensor del Grano pero San Martín entre todo peleó por el ascenso no se le pudo dar veremos cómo le va el año que viene pero tiene que replantearse muchas cosas San Martín en el armado se habla de un manager se habla de un consejo del fútbol querido Tommy como lo hay en Boca en San Martín quiere dar un consejo de fútbol se vienen los principales candidatos Tommy que lo tenemos a Carlos Roldán uno de los principales candidatos como para hacerse cargo de la parte futbolística de San Martín y también se habló de Mariano Campodónico se está hablando mucho sobre él o como técnico o como manager así es Dani bueno son ídolos en lo que es el conjunto de San Martín es lógico que se va a llamar va a llamar la atención los nombres de estos ídolos y sin duda los hinchas quieren que tengan su protagonismo en el club personas que pasaron y triunfaron en lo que es el club del santo también déjame comentarte Dani bueno a poquito se están cayendo los soldaditos en el conjunto tucumano porque hay muchas bajas hablamos de Nicolás Sanzotres por ejemplo que bueno fue el primero la primera baja Nicolás Sanzotres así es la verdad que es uno de los jugadores que para mi punto de vista Tommy era base como para permanecer y que pueda seguir el San Martín para el año que viene un jugador importante que en su momento se dicen que bajó el rendimiento pero para mi cada vez que juega Nicolás Sanzotres se nota otro San Martín en defensa y más seguro pero un poco complicado con la baja que tuvo San Martín que es muy sensible como la de Frontini como la de Sanzotres en este caso un jugador que tiene mucho amor por el club lo manifiesta lo que es en sus redes sociales pero Dani déjame comentarte que escapa de él porque bueno él como lo planteó por un problema familiar no va a continuar en San Martín recordemos que también estuvo mucho tiempo lesionado eso también te puede demorar tanto en lo físico como en lo mental puede jugarte en contra y también tenía una competencia como esquiles que era un jugador que estaba regular pero bueno no era reemplazado por él bueno Sanzotres la primera baja después Colasso se dio la información que no va a seguir en el conjunto tucumano Colasso que tiene 27 partidos jugados y tan solo dos goles poco para ser un delantero es muy poco porque a comparación de Manolo Denin que tiene 16 goles un compañero que tenga dos imagínate Dani creo que era de esperarse la baja de él Tommy perdón ahí Dani con respecto a esto consultarte que él terminó interrumpiendo su su contrato su contrato perdón ahí su contrato porque él tendría que haber llegado hasta el mes de diciembre lo terminan interrumpiendo ahí y termina saliendo mucho antes bueno del armado y rearmado de este plantel así es se lee un mes antes un mes antes decíamos que le costaba esperar al jugador pero bueno la otra baja es que Herbacio Núñez quien bueno no cayó muy bien en el conjunto tucumano muy repudiado también por ese penal que hizo recordemos ante defensores Belgrano que consiguió el empate el dragón en ese momento Tommy no se adaptó a San Martín que es diferente ¿no? en el caso de Gervacio Núñez si es un jugador que estaba rodeado de personas de jugadores que corren mucho es un jugador grande que hay que tener paciencia tiene 35 años Dani y bueno que no supo como bien vos decías adaptarse al juego que quería Pablo Frontín las demás bajas también consultarte Tommy con respecto porque hubo varias bajas aquí en lo que es el plantel de San Martín de Tucumán así es la otra baja fue Bazana ya manifestó que no va a seguir en el club y por último Enzo Martínez es la última baja confirmada que se bueno se confirmó lo que es en esta semana el Colo Martínez que fue 25 partidos en lo que va del campeonato en lo que iba del campeonato en total casi más de 18 jugadores casi 20 jugadores que trajo Ferrero que trajo Frontini que trajo la comisión directiva de San Martín por supuesto que era un plantel para lograr el ascenso a la primera división y en este caso San Martín no pudo cumplir el objetivo trazado pensado planificado por el club de Ciudadela pero en este caso San Martín se vuelve a rearmar pensando en lo que será el 2024 pensando que será la primera nacional del 2024 competitiva me imagino con otros que van a subir desde abajo del primer metro entre otros torneos también del argentino al Federal A que tendrá un ascendido así que habrá mucha competición para el año que viene y un poco más difícil a San Martín este año creo que era San Martín el momento de ascender pero las decisiones no fueron tomadas de manera correcta y tampoco nos salió lo futbolístico que era lo más importante para todo esto también perdón interrumpiéndote a vos con respecto al aniversario de San Martín en donde terminó cumpliendo los 114 años en donde esta semana debería haber sido un poco más festiva y finalmente no fue así semana de festejos también para San Martín que tuvo actividades que dio a Tomi como para contar y que habló también Rubén Moicedo en este tiempo de aniversario que dejó algunos títulos importantes el día juego San Martín cumplió 114 años fueron diferentes los festejos que se manifestaron se inauguraron lo que es un museo se hicieron diferentes homenajes y declaraciones de Rubén Moicedo no de manera simpática hay que tener en cuenta lo que es el ánimo que está teniendo Rubén en estos casos no hablo absolutamente nada con respecto a los futbolísticos se enfocó más en lo que son los festejos de los 114 años de San Martín hubo festejos en la Ciudadela hubo festejos también en la Plaza San Martín con cierre de fuegos artificiales obviamente lo que fue el día jueves un jueves nublado gris en lo que fue la provincia de Tucumán querido Tommy así es y ahí estamos pasando el video que puso San Martín en la cuenta oficial de San Martín de estos 114 años bueno de esta manera cerramos lo que es el bloque San Martín agradecerle también a nuestro especialista Tommy Juárez por toda la información por toda la data también de lo que es el conjunto de Ciudadela que iremos actualizando semana a semana las novedades que vayan saliendo las bajas las altas y quien será el próximo técnico de San Martín y quien será el próximo que se irá también Dani y el próximo manager también mucho para hablar en el próximo programa seguramente tendremos mucha más información del campo de esta manera Dani llegamos a la parte final de este programa de este nuevo programa de esta nueva edición en este día sábado como siempre como corresponde le agradecemos a cada televidente que nos dejó ingresar a sus hogares por supuesto y a todos los seguidores a todo el mundo la comunidad de Palabra Autorizada también las redes sociales que nos pueden seguir 24 7 por supuesto a través de Instagram Palabra Autorizada 100 en Twitter Palabra Autorizada en YouTube también nuestro canal que después quedan todos los programas ahí colgados a través de nuestros compañeros y lo que es en Twitch por supuesto y lo que son las coberturas hoy estaremos en esta de José Fierro con Atlético Tucumán Independiente por supuesto con esa gran cobertura de Tommy Juárez Maxi Fernández y Selena Herrera por supuesto así que agradecerles a todos y estén prendidos porque las redes sociales van para arriba y nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado de 13 a 14 aquí en América Tucumán somos Palabra Autorizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!